Por ahí cuando llegué, en lo físico y en lo futbolístico por ahí no estaba bien. Venía de otra liga, de otro fútbol, y a un equipo que no era fácil acoplarse para nadie, por la dinámica que tienen los muchachos, es muy difícil llegar y entrar así como si nada. Por suerte con el tiempo me fui sintiendo mejor y bueno, esperando la oportunidad que llegó. Se corre con y sin pelota en Unión, ¿no? Sí, 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 por eso también meter el chip ese, que no es fácil. Pero bueno, contento, la verdad que contento. ¿Es un resultado que le da tranquilidad de cara a la vuelta, este 2 a 0? Sí, sin duda, y sobre todo el arco en cero. Ahora tenemos que, cuando vayamos allá, tratar de mantener esta diferencia y obviamente si podemos ampliarlo mejor. Hubiese sido injusto si terminaba 1 a 0, pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol. Termino 2 a 0, no sirve, así que con tranquilidad. Nico, ¿cómo es esto del fútbol? Porque hace una semana y un poquito más Unión jugaba con Tigre en Buenos Aires y a vos no te tocó ir, te tocó quedarte acá y daba la sensación, nos decía, por ahí hoy es el quinto delantero. Y pasó, ¿cuánto? Nueve días y sostitular en la Copa, te tocó marcar el primer gol en la historia de Unión en Copas Internacionales. ¿Cómo es esto que cambia todo el tiempo? Sí, bueno, es el fútbol. Uno que lo hace de chico entiende estas cosas. Cuando te toca quedar afuera, querer romper todo. Cuando te toca estar adentro, estar feliz. Pero bueno, son las emociones que tenemos que manejar nosotros los futbolistas. Son cosas que pasan y bueno, la idea que siempre tuve desde chico es prepararme para el momento. Y bueno, el momento llegó y me encontró preparado. Y hoy sos historia. Sí, 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 la verdad estoy contento. Todavía digo, no caigo. Con el correr de los días ya voy a darme cuenta de esto, ¿no?